¡Mmm! Los chulpetones, los más sabrosones Dicen que la mujer, no fue mi querer Hoy vive recogiendo, palitos de paleta Que de puros palitos, ya se hizo milloneta Y no lo puedo creer, pero ella tiene Casa de lujo, pero ella tiene Carro del año, pero ella tiene Su billetito, y todo eso de puros palitos Pa-pa-palitos, pa-pa-palitos Pa-pa-palitos de puros palitos Pa-pa-palitos, pa-pa-palitos Pa-pa-palitos de puros palitos Dicen que nos explica que de puros palitos Ha hecho lo que tiene su estéreo de palitos Su estufa de palitos, la tele de palitos Y no lo puedo creer, pero ella tiene Esa de lujo, pero ella tiene Carro del año, pero ella tiene Su billetito, y todo eso de puros palitos Papapalitos, papapalitos Papapalitos de puros palitos Papapalitos, papapalitos Papapalitos de puros palitos Papapalitos, papapalitos Papapalitos de puros palitos